¿Qué es la actividad de Mahamad Gandhi? Pues es una persona, un referente en lo que es la lucha pacífica por conseguir los derechos, ¿no? Sin utilizar la violencia podemos utilizar los derechos que nos corresponden a todos, ¿no? Él decía esa frase famosa, ¿no? No hay caminos para la paz, la paz es el camino, ¿no? La paz es el camino. Y en este caso, pues también tenemos, acompañando a Manu Pineda, pues a Alberto Rojas, Alberto Hugo Rojas. Él es compañero nuestro aquí de Lanzarote. Es una persona que también está comprometida mucho por esos temas de derechos humanos. Varias veces ha estado en sitios conflictivos, en sitios donde no existe esa paz que todos queremos para el mundo, como puede ser en este caso Palestina, los territorios de Gaza o Cicordania, o como puede ser también Irak, que también estuviste en Irak, ¿no? Sitios conflictivos, ¿no? Y yo creo que la experiencia de estas dos personas nos puede aportar mucho, ¿no? Para ver otra visión, otra visión incluso diferente a la que nos cuentan los medios de comunicación a veces, ¿no? Que es una visión donde se intenta un enfrentamiento entre dos culturas, entre dos civilizaciones. La manera de abordar el problema del pueblo palestino es acabando con la ocupación y en ese terreno en el que trabajamos nosotros. Estamos allí para proteger a los campesinos, a los pescadores, pero sobre todo estamos allí para ser testigos de los crímenes que comete la entidad sionista contra el pueblo palestino. No sabes nunca cuándo va a haber un bombardeo. Los otros le proponen cerca de viejos. Tienes que vivir en una situación que no la han buscado, ¿no? Porque no tiene ningún sentido el bombardear una central eléctrica de agua, bombardear los colegios de las 5 comunidades, como han visto ahí. Y he querido poner en el vídeo diferentes cosas de diferentes días que Manu ahora conoce perfectamente muchas situaciones. Simplemente he querido que las imágenes hablar un poco, que es un recorrido de lo que, gracias a la ayuda de Manu, de Valeria, de Aguamil, pudo estar en algunos sitios y poder vivir cerca lo que la gente en casa vive día a día, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!